¿Qué tal? ¿Cómo están muchachones? Bienvenidos a la DEMRUINOS y esta vez presentándoles una clase muy interesante acerca de lo que viene a ser la factorización. ¿En qué comprende la factorización? Simplemente es un proceso, como ya lo estamos viendo, de transformaciones sucesivas en las cuales nosotros queremos convertir un polinomio en el producto de 2, 3, 4 o más polinomios a los cuales se les van a llamar factores primos. O sea, este polinomio se va a convertir en el producto de ambos. Nosotros ya hemos visto lo que es la multiplicación de polinomios. Entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a hacer es el proceso contrario. O sea, a partir del producto vamos a obtener los factores. Y por eso que el estudio se llama factorización, ¿no? Porque es simplemente las técnicas de cómo hallar los factores en una multiplicación. Y sobre todo, obviamente, los factores primos, ¿no? Eso es lo que se requiere acá. Para lo cual, obviamente, vamos a definir ciertos conjuntos numéricos en los cuales vamos a trabajar. Bueno, dentro de lo que nosotros vamos a trabajar son aquellos que van a ser racionales y enteros, ¿no? Dentro, obviamente, de un cierto campo de numeración. Entonces, por ejemplo, mirad, nosotros tenemos acá este polinomio que es x al cuadrado menos 2x menos 15, por ejemplo, ¿no? Profe, este acá es equivalente al producto de dos polinomios, ¿no? Que son, en este caso, x menos 5, por x más 3. Entonces, el producto de estos dos te dio eso, ¿no? Es por eso que, obviamente, el resultado de esto, para llegar a esto, se multiplica este por este, este por este. Así como ya lo hemos visto en la multiplicación polinómica. O sea, esta es la multiplicación polinómica. Hemos visto multiplicación de polinomios, de monomios, etcétera, ¿no? Pero, obviamente, yo ya no quiero llegar de aquí a acá porque eso ya lo estudié. Ahora yo voy a hacer, para llegar desde aquí hasta este punto. A esto de acá se le conoce como la factorización. O sea, obtener los factores, ¿no? Su mismo nombre lo dice por eso. Los factores, a partir del producto que tenías, como proceso contrario a la multiplicación. Por supuesto. Pero para ello, tú tienes que definir el polinomio en qué campo numérico se encuentra, ¿no? Entonces, por eso estamos moviendo polinomios sobre un campo numérico. O sea, el polinomio se va a definir de acuerdo a los coeficientes que esté presente. Entonces, de ahí es donde nosotros vamos a ver la facilidad de cómo encontrar los factores primos de este polinomio. Claro, por ejemplo, tenemos acá diferentes tipos de polinomios, tal y como puedes observarlo. Pero yo quiero decir, por ejemplo, este polinomio, ¿en qué campo está definido? Bueno, el primer polinomio, como todos sus coeficientes son enteros, entonces quiere decir que este polinomio va a estar definido en el conjunto de los números enteros. Claro, exactamente. El segundo polinomio que te estás observando acá no tiene todos sus coeficientes enteros. Hay uno que es racional. Entonces, diremos nosotros que el polinomio está definido en el conjunto de los números racionales. Muy bien. Acá vemos entero, entero, pero raíz cuadrada de 5 no es entero ni tampoco racional. Es irracional, pero está dentro del conjunto de los números reales. Entonces, quiere decir que este tercer polinomio está definido en los reales. ¿Está bien? Claro, claro que sí. P de X igual a X a la quinta menos Y de X cubo más Y menos 2X. Nos damos cuenta que Y es la unidad imaginaria. Y esa unidad imaginaria va a estar obviamente definida en el conjunto de los números completos. Entonces, diremos que este polinomio está definido en el conjunto de los números complejos. Y el cual se simboliza con la C mayúscula, ¿no? Entonces, ya estamos viendo nosotros cómo cada uno de los polinomios va a estar definido de acuerdo a los coeficientes que se presentan. Y se va a decir sobre qué campo numérico está definido. Claro que sí. Gracias. Gracias. Gracias.